Hola que tal amigos de Que Plan, mi nombre es Totito el Payaso de Barley Circus y les quiero hacer la invitación a que vengan porque ya son los últimos días aquí en San Luis Potosí no se lo olviden y no se pierdan este gran espectáculo estamos instalados aquí junto al distribuidor Vial Benito Juárez no se lo pueden perder y vengan a celebrar el mes del niño así es el mes del niño así es que los invitamos tenemos funciones todos los días tenemos de lunes a jueves a las 8.30 de la noche viernes, sábado y domingo dos funciones 6 en punto y 8.30 de la noche las taquillas están abiertas a partir de las 10 de la mañana no se lo pueden perder y también pueden comprar sus boletos vía internet en www.barleycircus.com ahí pueden comprar sus boletos ¡Los esperamos!